Muy buenas noches amigas y amigos, un día más desde Vegavisión y desde el Hotel Bahía con el programa Por Barlovento y Sotavento. Hoy no nos va a pegar mucho el viento porque parece ser que todo el viento y todo el socaire vino por Madrid, por la Sierra de Gredos para abajo y les ha debido coger al Partido Socialista pero sin chubasquero, sin ninguna atadura y sin nada. Se ha debido armar una que todavía a día de hoy desde Bruselas me parece o donde está el secretario general no nos ha dado ninguna explicación verdaderamente de lo que ha podido pasar en el segundo partido hasta hoy más importante que tenemos en España porque es la oposición, guste o no guste en estos momentos. Y nos ha acogido a todos los ciudadanos pero descolocado. Esperemos que eso se rearme, eso vaya para adelante y nos hace falta partidos serios y que sean nacionales y que sean de Estado y por lo tanto le pido a la mayor brevedad posible que ponga orden en su casa y que se dejen de temas de cocina. A partir de eso también tenemos para analizar la lista que ha sacado este muchacho Falcini de Suiza en la cual están saliendo por aquí cada pez y cada religioso que nos están dejando también descolocado. Es verdad que a lo mejor algunas cantidades de dinero se han largado sin el juicio todavía de saber si estaban allí cotizando o no legalmente pero no deja de ser menos cierto de que una gran mayoría de ellas son de las que se han venido camuflando en los tiempos de los tiempos. Y es algo que tal y como está el país me gustaría analizar. Y de momento lo dejo aquí y os voy a presentar a los tertulianos que tengo hoy. Que dicho sea de paso vienen gratis, altruistamente y aquí no se cobra. Lo digo por aquellas personas que comparan esto con otros programas. No, aquí no se cobra. Y para la tertulia de hoy tengo a mi derecha a Carlos Vedia diputado regional por el Partido Popular en el gobierno de Cantabria. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, los caramelos, nos pagáis en caramelos y en aguas solares que no puede haber nada mejor. O sea que se puede pedir más. También nos acompaña Román Sangemeterio, candidato al gobierno regional de Cantabria por UPyD. Yo te deseo mucha suerte. Gracias. Y tenemos al presidente de la Unión que yo no sé si va a ser candidato o va a dejar de ser candidato porque todavía no lo he visto en ningún... Uy, es verdad, no se sabe todavía. No se sabe y entonces pues de momento... De momento presidente de la Unión. De momento presidente de la Unión. Bien, vale. Y por donde usted quiera, Carlos Vedia, por donde usted quiera. Por la lista o no lista, por el folclore que tiene el PSOE o... Es que es tentador, pero prefiero no hacerlo porque yo creo que bastante tiene que hacer. Hacer Roma es de los demás, no me parece lógico. Sí, a mí me preocupa, reconozco que sí que me preocupa que se pueda convertir el PSOE en el PASOC. Eso es lo que me preocupa. Porque España necesita estabilidad en los partidos y no puede ser al albur de golpes de estos de riñón como se gobierne. Tiene que haber estabilidad. Pero bueno, yo sí quería decir una cosa con el tema de la lista Slinder este del italiano, del informático de la banca suiza. Y Coupier de Casino, ¿eh? Bueno, era un fenómeno. El hombre debe ser un crack porque la han contratado hasta para hablar de delitos fiscales los que han generado su partido en base al ocultamiento de su dinero. O sea que de eso tiene que saber mucho. Pero creo que la gente se está confundiendo mucho y que a veces las noticias son ahora ya tan rápidas y no nos da tiempo a informar ni a valorar lo que se está diciendo, que se toman las cosas muy a la ligera. El hecho de que alguien tenga una cuenta en Suiza, per se, no es ningún problema. Cualquiera de nosotros la puede tener. Por mil motivos. Yo en el caso, por ejemplo, decía, no, Emilio Botín tiene cuenta en Suiza. ¿Tú qué tendría que tener el banco Emilio Botín? ¿Cuenta en el BBV? O sea, alguien piensa que, yo creo que hasta por privacidad, le interesa ni siquiera tenerlo en su banco. Porque, por mil historias, ¿no? Te sale un empleado como el fenómeno este y te puede liar la historia. Entonces, yo entiendo que por seguridad también puedes considerar que tener una cuenta en Suiza, en un banco suizo de reconocido prestigio y tal, pues es una tranquilidad por lo que pueda venir. Hay otros que, como el caso de Fernando Alonso, que estaba con un mosqueo, pues, oiga, vamos a ver, si yo he vivido en Lugano, cuando he estado trabajando para Ferrari, vivo en Lugano, tengo cuenta de dinero en Suiza, pues, ¿qué problema hay? El problema es que no se declare. Lo que pasa es que ya aquí estamos hablando de que todo el que tiene una cuenta en Suiza no declara. Yo, por ejemplo, me mosquearía bastante más si alguien me dice que tiene una cuenta en Delaware. Y dice, bueno, ¿Estados Unidos? ¿Estados Unidos no? Está bien, ¿no? Estados Unidos. Bueno, Delaware es paraíso fiscal y muy opaco. Es muy difícil obtener información de quiénes son los dueños de las cuentas de Delaware. Es decir, lo que no podemos decir es que todo el mundo que tiene una cuenta en Suiza es un evasor fiscal y lo que hay que ver es que parte de esas cuentas son de gente que no debería, o que no ha declarado ese dinero. ¿No? Y yo creo que ahí se está metiendo a todos en el mismo saco. Y como se mete a todos en el mismo saco, yo no puedo decir quién es un presunto delincuente y quién es un hombre honrado. Entonces, prefiero en ese tema no hablar. Y es lo que yo quería decir del tema del fenómeno este. Muy buena notización. Simplemente que yo no tengo datos para decir quién cumple con la norma y quién no cumple con la norma. Pero que se está generalizando algo que para mí no es cierto, no es la realidad. Yo sí he querido abrir con este tema. Es por la sencilla razón de que ya en el 2009 Zapatero, a través de su ministro de Hacienda, ya mandó alguna carta a ciertas personalidades para que regulasen dicho tema. Que estáis en la lista. Y entonces, cuando ya se saben las cosas, no vale ahora venirse de qué está haciendo este otro ministro. Bueno, de hecho, la regularización fiscal que se planteaba estaba basada mucho en parte de la información de cuentas de este hombre. Pero era mucho más dinero que lo que dicen que eran 2.000 millones. En el tema ese era mucho más. Y es que, sinceramente, no creo que hasta que no se tengan suficientes datos, yo entrar a valorar quién es el que cumple y quién no. Pero sí que es verdad que este ha hecho un 7. Espectacular. Tú mismo, Román. Hombre, sin entrar a valorar quién de esa lista ha podido cometer un fraude, que creo que no nos corresponde a ninguno porque nos carecemos de esos elementos. Lo que sí está claro es que tanto la corrupción como el crimen organizado necesitan de opacidad y de paraísos fiscales. Y si bien Suiza pueda no ser un paraíso fiscal, garantiza mucha opacidad y la ha garantizado hasta el momento y la sigue garantizando en muchas de sus entidades. De hecho, las condenas que ha existido a HSBC, por ejemplo, en Estados Unidos, por esto, han sido multimillonarias. La cuestión es saber ahora mismo, hablar un poco también de esto, que dentro de lo que es el paraguas de paraísos fiscales hay unas entidades, pero fuera de esos paraísos fiscales hay una opacidad suficiente como para que puedan estar también presuntos delincuentes encubriéndose. Evidentemente, tener cuentas en Suiza o en otro país no es en sí mismo ningún delito, está clarísimo, pero está claro que la opacidad que garantizan anima a que muchos delincuentes tengan cuentas en Suiza y cuentas en paraísos fiscales. Y hay que tenerlo claro, la corrupción necesita de esta opacidad y Suiza sigue garantizando opacidad. Ha negado datos recientemente para el caso Bárcenas, seguramente, fundadamente los ha negado, pero es cierto que no son transparentes ni siquiera para la justicia de otros países cuando persiguen crímenes. Y eso hay que decirlo. Eso es una cosa clave, independientemente de las personas que integren esas listas. Sí, de todos modos, siendo todo cierto lo que habéis dicho, en principio, la gente normalmente no necesita acudir a Suiza para abrir una cuenta, siguiendo normalmente en otro sitio. Es posible que alguna empresa lo necesite, como vía de, no sé, hacer transacciones internacionales, quizás. Porque el negocio es conveniente y tal. Sí, el problema es el de otro tipo de gente. Además, hombre, lógicamente, los que para mí tienen una presunción de, en fin, de regularidad, son aquellos que estén relacionados de un modo u otro con la cosa pública. Es decir, con la... Claro, hasta ahora no sé si de España saldrá alguien, algún político en esa lista. Hombre, me ha llamado la atención que sí que ha salido ya uno, que es Mohamed, el rey de Marrocos. El rey de Marrocos, evidentemente, y eso yo creo que lo hacen mucha gente de este tipo, y de dictaduras sudamericanas y esos países. Y dice, como yo llego al poder, como he llegado, confío tanto en jubilarme en el poder, que por si acaso voy a prepararme la retirada. Y a la primera vez, el embargo de las cuentas de Gaddafi, por ejemplo. Al final, yo lo que he dicho es que la corrección y el engaño necesitan opacidad. Y esa opacidad la garantiza en ciertos lugares. El gobierno de Venezuela, 12 millones, ¿eh? El gobierno de Venezuela, 12 mil. 12 mil millones. Y creo que en Venezuela hay problemas, ¿no? Incluso de alimentación. Le sobra la leche y el papel higiénico. A mí sí que me sorprende, por ejemplo, que haya 78 millones de ciudadanos cubanos. Pero no cubanos del exilio de Miami. No, no, del régimen de Castro. Es decir, que haya 78 millones de euros en Suiza, de comunistas de Cuba... Bueno, no, pero eso... Voy a decir al mismo principio. Es decir, me preparo por si acaso, aquí hay un cambio de régimen. No, pero que... Demuestra, además, mucha confianza en su propio país, ¿no? Estos dirigentes políticos... Y demuestra lo que es el comunismo. ...el dinero fuera de su país. Bueno, el comunismo, bueno, Mohamed VI no será comunista. Y también lo hace, es decir, es un poco... Pero en el caso de Cuba... Pero es todavía más chirriante. Yo a Mohamed lo puedo entender porque con la primavera árabe y tal y cual... A lo mejor tiene que salir un cuarto de hora en el avión. Y no lo va a ir a buscar. Pero no hay que cogerse. El Sor Ángela, esta es de Gerona, de San José de Gerona, también tiene una buena cantidad. Una orden religiosa. Una buena cantidad. Y tienen hospitales, tienen eso, tienen otro. Es que al final... Y el ortodoxo... ¿Qué diría yo? ¿El homólogo al Papa nuestro o no? Un pope ortodoxo. Sí, es la mayor fortuna religiosa que está en Suiza. Tanta mía, de suyo no lo sabe. De todos modos, también hay una cuestión de fiscalidad. Independientemente, la residencia marca en muchos casos la fiscalidad. Muchas personas, a veces deportistas, como hemos visto, Fernando Alonso residía ahí porque estaba con Ferrari. Pero seguramente la residencia podría haber sido en cualquier otro sitio. O sea, no creo que sea especialmente en Lausanne, donde tenga que vivir, alguien que corre en Fórmula 1. Bueno, es un buen sitio, ¿eh? No está mal. Bueno, no sé. A mí me parece que hay sitios más cálidos y un poco más agradables. Pero bueno, no me importa. Es muy bonito. Eso está claro. Pero que la residencia implica fiscalidad. Y por qué muchas grandes fortunas y medianas fortunas buscan lugares donde residir, donde tributen menos. Pero eso no es... Y en empresas. O sea, es algo muy... Lo que pasa es, fíjate, Suiza... Claro, Suiza es Suiza. Es algo que a los de base como nosotros... Sí. No tenemos ese problema. Sí, no, no. Ese problema ni esas posibilidades. Pero claro, Suiza es Suiza, no portenece a la Unión Europea. Pero lo que es un poco realmente... Bueno, un chaval diría flipante, ¿no? Es alucinante. Es que dentro de la Unión Europea hay palisos fiscales. Lo cual es algo inaudito. O condiciones similares. Estas siglas británicas que están en el canal... Luxemburgo. Luxemburgo. Gibraltar. Incluso, bueno... No, Gibraltar no es territorio comunitario. Tienes razón. Incluso, incluso hay una fiscalidad muy beneficiosa para las sociedades en Irlanda, que ha sido uno de los motivos por los cuales Irlanda en su día subió como las pumas, instalaron mucha multinacional norteamericana. ¿Cómo se llaman estas las impresoras? Bueno, no vamos a hacer... IBM... Las impresoras de uso más común. Ella tiene su... Siempre no sé si... Paca. La otra Epson es igual. Es decir... Bueno, luego nosotros tenemos encima otra cachondada en España, ¿no? Tenemos aquí al lado de los a nuestros vecinitos, ¿no? Los del chollo. El chollo vasco, ¿no? El chollo vasco con su fiscalidad, etcétera, etcétera. Bueno, de España podemos decir más cosas, ¿no? No nos olvidemos del Principado de Andorra, porque es algo muy cercano a... El Principado de Andorra, efectivamente. Y esto de... Luego ya podemos ir tirando y llegas a la conclusión ya dentro de España y decir, mira, pero si tenemos un caos de tal modo que está ya calculado. Mira, en España es bueno nacer en una región, casarte en otra, comprar el piso en otra e incluso morirte en otra. Porque va cambiando tu fiscalidad. Entonces, para cada uno de esos actos de tu vida, una comunidad autónoma española es más beneficiosa que otra. Es decir, esto es... Eso facilita la movilidad geográfica. Esto es... Sí, sí, sí. Por la idea de decir, oye, ¿dónde te viene bien casarte? Pues mira, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, por ejemplo, resulta que han sacado esta bonificación y... ¡Oh! Pues nos vamos a casar ahí. ¡Ah, Toledo! ¡Qué bonito es! Vamos a casarnos ahí. Es decir, ojo, vamos a ver. Yo creo, yo creo que ya... Yo creo que ya nos vienen metiendo en la cabeza desde muchos años la existencia de una presunta Unión Europea. Digo presunta. Porque realmente te das cuenta que no lo es. Es decir, sí que, vale, estamos unidos para determinadas cuestiones, pero para otras que... Yo creo que además nos interesa mucho a los ciudadanos y nos benefician. Evitan competencias reglales entre nuestras empresas. Yo creo que eso es algo que se ha llegado a solucionar ya de una vez. Es decir, oiga, mire, tenemos que caminar hacia una armonización fiscal de tal modo de que, mire, somos europeos. No nos vamos a hacer la puñeta de decir, no, me voy a ir a Luxemburgo porque tengo una fiscal y tal. O Irlanda va a competir con España en el impuesto de sociedades. O lo otro, lo otro. Dice, ¿nos creemos que exista Europa? Pues a ver, si nos creemos que exista Europa, esto no puede seguir. Yo pienso que Europa se está construyendo a pesar de los gobiernos nacionales de bastantes países. El peso del Parlamento se está intentando que sea creciente para que los europeos controlemos lo que está pasando. Es verdad que la palabra troika parece poco, no sé cómo decir, parece como muy radical, pero al final tendríamos que estar todos en contra de una troika que se escapa al control del Parlamento y de lo que los ciudadanos europeos hemos decidido. Y esa tendencia es creciente. Y esa Europa, tú lo tienes claro, ahora mismo esa unión es un proyecto de unión. Y hay muchas tensiones para que no suceda. El Parlamento tiene un peso creciente, pero tanto la Comisión como los comisarios, como el Consejo Europeo, luchan por mantener su cuota de poder, que ha sido enorme al principio y que ahora mismo estamos consiguiendo poco a poco matizar. Pero tardaremos muchísimo, porque la resistencia es brutal. Y hasta que eso no se consiga... Pero es que además, yo creo que hay interés... ¿Por dónde igualas? ¿Por arriba o por abajo? Ese es el problema. Porque si igualas todos por arriba, al final va a haber alguien que alrededor diga, ah, pues mira, si esto sube la presión, ya la bajo yo. Yo estoy en la Unión, pues las Islas Caimán. O yo qué sé, o Chipre, o Malta. Malta, que es otro paraíso fiscal. Chipre también es un paraíso fiscal. Y aquí la gente no dice nada. Chipre está en Escocia, también puede ser. En Irlanda al norte también tiene tratamientos distintos. Y tan opacos como Suiza. Y es Irlanda al norte. Es decir, el problema que yo le veo es que siempre va a haber alguien que se adelante a los demás y gane ventaja. Y es un problema que para mí es más importante, fijaros, es más importante. El control del fraude, no el control, sino el castigo y la persecución del fraude de forma que a la gente se lo piense 15 veces antes de plantearse defraudar que el hecho de conseguir un mundo unido donde todos seamos buenos. Porque al final aquí la gente responde casi con el palo más que con la zanahoria. Sí, pero Carlos, vamos a decir. Yo es que hay algo que no puedo entender y yo creo que debemos terminar con ello. Es decir, precisamente el problema que tenemos en Europa es que están compitiendo con nosotros desde la mente. Están compitiendo con nosotros desde la mente incluso nuestras propias empresas. Las de un cierto tamaño que tienen la capacidad de pum, trasplanto mi fábrica a Malasia, China, etcétera, etcétera, y sigo vendiendo aquí al mismo precio. Que es lo que... Sí, pero deslocalizaciones también las hay dentro de Europa, aquí a la propia Europa. Claro, vamos a ver. Hablamos siempre de las empresas que se van de España. Pero España también exporta empresas a Polonia, a Rumanía. Sí, 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 sí. Al final el mundo empresarial es... Sí, pero dice, vamos a ver. No tiene esas reglas. Ya, pero escucha, yo creo que debemos de tener un orden común, ¿no? Yo estoy, no, si yo lo que te iba... Lo único que te estaba diciendo es que no hacía falta irse a Asia para hablar de eso. No, vale, vale, vale. Que pasaba en casa. Sí, 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 sí. Yo creo que debemos de tener un orden común incluso ya a nivel europeo para poder competir con eso. Pero es que, jolín, incluso y dentro de España, ¿por qué no? Porque no podemos tener una cierta homogenización fiscal entre los españoles. Yo creo que todos, entre todos, o por lo menos todos nuestros antepasados, nosotros ya nacimos en una vida autonómica, ¿no? Pero nuestros padres y nuestros abuelos levantaron esto y lo levantaron en común. Y todo es de todos. Y ahora resulta que, en fin, no sé. Luego, hay algo que sí que yo soy incapaz de entender es el... Yo creo que cualquier alienígena que llegara a España no entendería el choyahuasco. Porque, en fin, y Navarra, al final... Y Navarra. Y Navarra. Y Navarra, y al final se están... Dicen, oiga, pero ustedes esto, ¿cómo lo permiten? Y dicen, claro, vendrían a Santander de Rauti y dicen, oye, ustedes son tontos. Lo que no entienden, pero raza. Todos son tontos, ¿no? Están aquí, suelizando por esto y... El alienígena del que hablas, lo que no tendría es que nadie haga nada para cambiarlo. No solamente que exista, que eso ya es para que el alienígena flipen bastante en colores. Pero que nadie haga algo para cambiarlo, pudiendo ser posible. Yo, ¿cómo lo van a cambiar de entrada si todavía se ha empeorado? Quiero decir, ¿por qué comunidades autónomas se llevan el IVA y las otras van a la caja común? Es una gran diferencia. Es una gran diferencia. A medias. No, no, pero es una gran diferencia. Porque el IVA, todas las comunidades llevan el 50% de los... Pero después de haberlo recaudado al Estado. Sí, sí, no, no. Y otro le va directamente. Es la diferencia que quiero hacer yo. Yo quiero recordar, hablando de este asunto, lo que ha pasado en Navarra con el IVA relacionado de Volkswagen. Ha sido también una deuda que se ha perdonado, en realidad. Porque al final ha habido un fraude, Navarro, que el gobierno de España no ha reclamado para sí. Y ha sido pérdida para todos los que hemos contribuido a esa fundación. Pero eso pasa ahora, con el gobierno que tenemos ahora. Entonces, eso también hay que matizarlo. El alienígena que llega a esta planeta va a caer, si tiene culo se caerá de pulso. Yo que lo tengo bastante claro, que eso es una situación que yo jamás he entendido, sí que entiendo ahora que es súper complicado modificar las condiciones. Otra cosa es que hay que ir poco a poco reduciendo las ventajas, pero yo entiendo que tampoco ahora sería fácil de implementar un régimen general, tanto de Navarra como del País Vasco, porque sería un auténtico caos. Pero sí que es verdad que hay cosas que a mí no me parecen de justicia, que el País Vasco, yo me acuerdo, os acordáis cuando se negociaba el cupo, el cupo vasco. El cupo vasco es, al final no deja de ser que el País Vasco decide lo que te va a dar a España y lo decide porque le da la gana, ¿no? O sea, ese tipo de cosas yo creo que ahí hay que empezar a poner freno, porque ahí el cupo vasco sí se puede negociar. Es decir, venga, no, usted dirá lo que sea, pero vamos a acercarlo a la realidad. Por ahí van los tiros, porque sinceramente, si no cambiarlo todo, yo lo veo difícil, lo veo complicado por todos los campos. Pero lo que sí que se podría es ir intentando encauzar para que, o por lo menos, ya que tienen alguna ventaja, pero que no aumenten, sino que vayan disminuyendo y se va igualando. Pero fíjate, Carlos, creo que bastaría con que se controlara cómo se calcula el cupo. Es decir, no cambies el cupo, no cambies ni la existencia del cupo vasco ni de la aportación navarra. Simplemente controla que lo que dice el gobierno vasco y el gobierno navarro, perdón, las haciendas forales, porque no nos olvidemos que en España hay múltiples haciendas. En el País Vasco hay tres. Bueno, hay cuatro, está la global más las tres provinciales. O sea, cuatro haciendas hay en el País Vasco, una hacienda ahí en Navarra, y más la hacienda española. Al final, lo que habría que buscar es controlar cómo se aporta eso sin cambiarlo. Y seguramente nos acercaríamos a una paridad, seguramente mucho más racional, sin cambiar los códigos. Pero es que a nadie le interesa indagar ahí, no le ha interesado a nadie. Porque en este país los partidos han gobernado siempre con apoyos que han procedido de lugares como estos, en los que el peso... Sí, y al final... Es que la verdad es que estamos ya en el siglo XXI, no me digas. Sí, seguro lo han contado. Me lo han contado. Creo que incluso ha pasado ya alguna parte... Una década. Habrá ya algo de tiempo. Ha pasado ya algo de tiempo. Como el 15% debemos de haber discutido. Y yo creo que esto habría que acabar con ello. Fíjate, es que además, perdóname... Además, mira, encima para nosotros, aquí Cantabria, es una cuestión de justicia. Ya no voy a entrar en el hecho de que al final, y eso es cierto, históricamente cierto, nosotros creamos España, ¿no? Para al final acabar siendo maltratado. No, no voy a entrar por ahí. Pero fijaros, es que esto es una historia que no ha cambiado, y sigue en vigor. Si me permiten leer una cosita muy breve... Esto es en tu casa. Ahora es que todos los españoles seamos iguales ante la ley, sin privilegios, ni distinciones para ninguno. Si es que ha de llegar el día para España en que rijan los mismos códigos, y sean unos los derechos y una de las obligaciones. Esto lo publicaba el Boletín de Comercio de Santander en el año 1876, firmado por Bartolomé de Bengua. Existen más testimonios, como este dice... Uno y otro vasallos de un mismo monarca se diferencian por el beneficio de la contribución. Y no es lo mismo tener vasallos para la obediencia y contribución, que solo para la obediencia. Y esto lo decía en septiembre de 1700 el diputado general de las cuatro villas. ¿Sabes cuál es la diferencia? Manuel Antonio de Santillán. Es decir, esto es una historia que aquí llevamos sufriendo desde siempre. La única diferencia es que quienes declaraban estas cosas, los gobernantes en esos tiempos no declaraban nada a favor de la igualdad, la gente no estaba... Hoy en día no verás a ningún partido político, ningún dirigente de ningún lugar, que no defienda la igualdad de palabra. Luego los hechos no tienen nada que ver con lo que dicen. Ya, bien, correcto. Pero la diferencia es esa. En aquel momento imperan otras cosas. Estos son pequeños revolucionarios de su ámbito. Pero fíjate a los que leían cinco personas. Eran representantes de la sociedad de Cantabria. De los que pagaban impuestos y veían que otros no los pagaban. Y de los que sabían leer. O sea, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y tatarabuelos se quejaban de lo que se llamaba las provincias 60. Sí, que los fueros no vienen de ahora. No, no vienen de ahora. Es una historia del pasado. Bueno, el primer fuero ya sabemos que fue el de Bañosera, aquí al lado, en Valencia. Lo que pasa es que en los demás sitios los fueros se desaparecieron y estos siempre han utilizado la disculpa de la guerra y los tiros para mantenerlos. Empezaron con los carlistas y no se olviden de lo siguiente. ETA estaba... Y una de las cosas que estaba de mucho interés en ello era para mantener los fueros. Y de hecho, en la hoja de ruta que Zapatero firma con ellos, una de las primeras cosas que hay es garantizar la indemnidad de los fueros. ¿Cómo lo hacen? Vamos a impedir que la gente de La Rioja, la gente de Castilla y León y la gente de Cantabria puedan impugnar los fueros, que lo habían hecho varias asociaciones sindicales y de empresarios de La Rioja y tal. Nosotros no, porque teníamos un presidente en ese momento con una visión espectacular. Le decía, no, 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 no vamos a recurrir desde Cantabria la fiscalidad vasca porque hay que echar una mano a Pachi López. Bueno, pues después de... Como sabéis, estamos hablando de Miguel Ángel Reyes. Muy regionalista, muy regionalista, para lo que quiere. Yo tengo declaraciones del 92 en el que decía que exigía al gobierno de Cantabria, en el 92, que impugnara el concierto. Bueno, pues después de tener a estos alumnos tan aventajados en historia y en matemáticas y en temas de estos, ahora me gustaría llegar a otro tema, hablar que es que está en el candelero y porque hay elecciones. Hay dentro de unos días, muy pocos días, 100 días me parece, elecciones en Andalucía. Tenemos a un... A dos, a dos presidentes de la comunidad autónoma ex Chávez y Griñal en el candelero que están en el Supremo y acaban de surgir ahora más cursos de formación y más seres un total de noventa y tantas personas entre las cuales están concejales, alcaldes, excaldesas, más concejales, empresarios y además, yo no sé por qué, pero todo eso, la mayoría del Partido Socialista y alguno del Partido Popular. Yo no sé quién gramado o qué masa para hacer edificios tienen entre ellos porque los cursos de cantero no los han dado, y los del albañil tampoco, por eso hablo de la masa. Pero lo que sí es verdad es que es desorbitada, es desorbitada las cantidades que iban para los paraos, que iban para la formación de los paraos y que ha ido a parar a otros sitios con duplicidad y en algunos casos ya ni se sabe cuántas veces se ha cobrado el mismo curso. Pues lo quiero dejar aquí porque es que la nota gorda es que y no vamos a llamarles ni a Chávez ni a Griñal hasta que no pasen las elecciones. Ya me parece que huele mal. Fíjate que me sorprende muchísimo que hay casos de corrupción que son infinitamente menos ni por importe, ni por concepto, ni por las formas que este. Estamos hablando de 2.000, 3.000 millones de euros. 3.700. Estamos hablando Es que es medio billón de pesetas estafado. Es que es medio billón medio billón de pesetas. Cuando hace poco los presupuestos eran en pesetas el presupuesto era 13 billones de pesetas. Pues es casi lo que era el 20% del presupuesto de España en una estafa yo creo ya es piramidal yo ahí ya la considero estafa piramidal porque ahí debían ver todos estaban en la jugada todos empezaban por los consejeros directores generales no sé qué tal luego con alcaldes concejales tal director de empresas subdirector y el chofer todo o sea una estafa piramidal salvaje durante 30 años porque yo creo que esto viene de la impunidad absoluta es decir cuando tú que estás viviendo en un régimen que no es democrático que en el sentido de que no hay alternancia que no hay posibilidades de control de otros sino que tú mismo te controlas y sabes que va así per sécula seculorum pues al final viene la podredumbre y robas el dinero de la forma más escandalosa a los más necesitados es decir en los cursos de formación del paro que yo entiendo que hay está mal decir que hay corrupciones buenas y malas no son todas malas pero no es lo mismo una corrupción en la cual una empresa le da a alguien por una historia dinero por entendernos que robarle dinero a los parados y a la formación de los parados que es dinero público de todos dos mil tres mil casi cuatro mil millones de euros a mí me parece escandaloso y a mí aunque no me quiero meter en temas de otros partidos lo que sí que no me parece una solución y una disculpa es decir en el caso de Madrid el PSOE quita a una persona porque a lo mejor le imputan por un tema de un tranvía cuando tienes Andalucía que te han detenido a 30 antes de ayer y ahí no tomas ninguna decisión no me parece lógico yo creo que es me parece increíble la normalidad con la que se acepta lo que está pasando en Andalucía a mí a mí me parece una prueba más de algo que negaba el presidente Rajoy que es que en este país la corrupción es algo que está instalado en la estructura propia del país y de los partidos políticos que lo han gobernado durante todos estos años y de mucha gente que se ha aprovechado de las circunstancias fuera de los partidos políticos y hasta que no nos demos cuenta de que estamos hablando ahora mismo del caso de Andalucía voy a ceñirme a ello de momento pero yo creo que lo que voy a decir se puede extrapolar tenemos que ver en Andalucía puedes hablar con lo que quieras si no pero ese ejemplo me parece me parece bien sobre todo porque estamos en una región que tiene un paro desorbitado unos niveles de pobreza enormes y al final me parece que es necesario vincular la corrupción con la pobreza este país lleva décadas tirando unos tantos miles de millones porque aquí hemos hablado de unos cuantos miles multiplíquenlo por los años que llevamos por todas las comunidades autónomas y en todos los niveles administrativos el despilfarro en corrupción que se ha permitido en este país yo pienso que es una de las causas de la pobreza y de la precariedad que tenemos ahora mismo porque lo que se ha gastado en llenar bolsillos quienes se han llevado este dinero no se ha podido gastar en cosas necesarias para este país como educación para tenerla mejor que la que la tenemos como infraestructuras como progreso investigación entonces vincular corrupción con pobreza me parece que es algo que hasta que no pensemos que resolvemos una o la otra va a tardar muchísimo más en desaparecer del país creo que ese es el mensaje que para esto me gustaría empezar a dejar encima de la mesa a mí me gustaría vincular impunidad con corrupción es que lo que hay que conseguir es romper la impunidad que el que la haga que la pague y que devuelva y que devuelva y a mí la norma que el gobierno de Mariano Rajoy ha planteado que me parece no sé si legalmente puede ser así yo no lo sé es decir oiga a usted le cogen si ha robado 5 millones usted está en la cárcel hasta que lo devuelva porque esto de si yo robo 5 millones voy un año a la cárcel y luego salgo y tengo los 5 millones no o sea lo que no puede ser es que un estado esté buscando las cuentas de uno del Bárcenas de los de aquí de los de Andalucía de los del CIU los del PNV y tal por todo el mundo a ver hasta donde lo encuentra y si no lo encuentro en un tiempo determinado el otro se va de rositas no la cosa es muy clara te detengo por corrupción dime donde tienes el dinero mientras no me digas tú donde tienes el dinero no sales de aquí y ya verás tú como las cosas van a cambiar es decir hay que romper con esa impunidad y yo estoy totalmente de acuerdo corrupción es pobreza ¿por qué? porque ese dinero si yo imaginaros Cantabria no con 3.000 millones de formación no 50 lo que se puede hacer lo que se puede hacer con 50 millones con 50 millones bien gestionados se puede hacer barbaridad de cosas con 3.000 ni me cuento entonces claro ahora te explicas por qué esa región tiene el 36% de paro un paro juvenil de casi el 70% porque incluso los mismos individuos que van a los cursos de formación están en la jugada es decir incluso estando en el paro cobro más estando en un curso porque me contrata mi cuñado que tiene una academia que no sé qué yo le busco a 7 amigos entre los 7 amigos tienen 2 hermanos no sé qué nos monta un curso y mi cuñado de lo que lleva me da el 10% y con eso yo con eso vivo un año si cuando hablabas de impunidad yo pienso que la impunidad debe ser muy amplia es decir no es impunidad penal que también pero la impunidad social también ha existido bueno podemos citar unos cuantos casos en Cantabria de alcaldes que han visto revalorizada su éxito electoral después de haber sido su parte no importa pero hablo de algo cercano la corrupción como ciudadanos no yo fíjate sin poner ese ejemplo pero los demás en general no hemos condenado a la gente que no lo haga sin poner el ejemplo de políticos el último ejemplo ver a Messi aplaudido cuando llega al juzgado por haber defraudado 30 millones de euros y que la aplaudan y dices bueno aquí hay algo que o la pantoja bueno podemos hablar de políticos pero digo desde un punto de vista social la pantoja hay que ir a la cárcel y todos llorando y no sé que es que ha defraudado millón y medio de euros a Hacienda dime Carlos de donde sacas el tiempo para ver a Jorge Javier en Telecinco que estás muy informado hombre desde que entran directo Pedro Sánchez hombre no yo lo que sigo es Twitter es así ¿no? no, no, yo sigo en Twitter y Twitter cuando te piden eso no, hay que buscar dinero a la pantoja para que no vaya a la cárcel Carlos de todas formas en este país es muy complicado sobre todo con la clase política que alguien termine en la cárcel yo conozco unos cuantos ahora hay unos cuantos no hay muchos además fíjate cuando hablabas de cantidades que son enormes hablabas de la tonadillera pero los miles de millones que pueden estar en juego o las decenas de millones ahora por ejemplo estaba pensando en que cuando fue la salida de banquia las familias que se han arruinado bueno que han perdido su dinero en esa salida al final la vamos a pagar entre todos porque va a ser BFA el que va a pagar ese asunto vamos a ser otra vez todos los españoles juntitos los que vamos a pagar lo que algunos destrozaron y todo aquello que se llevaron se lo han llevado y eso y la impunidad también está ahí y el pobre emado y son actuaciones también y el pobre emado en la cárcel y eso en otros países pueden pasar esas cosas en Estados Unidos y esas son decisiones son decisiones de ahora en un mes lo que te estoy contando de ese rescate que hacemos ahora todos los españoles otra vez no son decisiones de hace 5 años o de 6 si pero esto son de ahora mismo al final la esencia es parecida por lo que emado al final está en la cárcel de las cosas bueno no es lo mismo sin entrar no es lo mismo porque hay una hay una cosa cierta que hemos hablado de impuestos es difícil de precisar pero probablemente no probablemente no con seguridad con seguridad el impuesto de la corrupción en España supera el 21% que es el del IVA puede que ande por el 25% estamos hablando de una tremenda salvajada de dinero estamos hablando que probablemente la cuarta parte del dinero destinado a inversiones públicas y de mal gastos se nos ha ido por ahí sumando todo eso es no 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 yo eso eso es un bendisancho no 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 viva cartagena no no lo es eso es un viva cartagena total no 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 en absoluto en absoluto es un no 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 es que ahí contamos todo contamos la corrupción penal que es esta la de Andalucía la de Bárcenas la de Puyol etcétera pero luego está todos los sobreprecios que pagamos en obra pública aquí en el ayuntamiento de Santander aquí en el gobierno de Cantabria al lado en la junta de Castilla y León allí en el gobierno del País Vasco es decir hay una cosa hay hechos milagrosos es decir las cosas cuando las paga la administración son más caras es genial es así entonces ¿cómo funcionar? bueno hay muchísimas ¿qué estás hablando? ¿de la mafia del hormigón? no estoy hablando de todo es que es lo habitual es que el problema es que viene siendo lo habitual esa es la gran cuestión ¿por qué? nos hemos acostumbrado a ello es decir todo esto que ocurre en Andalucía es decir aunque solo sea por ley de probabilidades el presidente de Andalucía evidentemente la consejera de Economía que luego apareció por el banco este grupo de inversiones es decir aunque solo sea por ley de probabilidades han sido tantas y de manera continuada y sostenían el tiempo se lo tenían que saber eso es obvio igualmente también alguien en la ejecutiva nacional del Partido Popular tenía que estar mosqueado con las cosas que hacía Bárcena seguro seguro también por ley de probabilidades y ese es uno de los problemas graves que hemos tenido ¿cuál es? es decir los partidos políticos en el nivel nacional se han comportado como en fin sí como extractores de rentas de los sitios donde han gobernado y entonces la cuestión es la siguiente aquí tenemos la culpa a todos bueno algunas más que otras algunas más que otras es decir los ciudadanos no hemos sido exigentes eso nos lo tenemos que echar a nuestras espaldas pero luego también hay otra cuestión es decir también está quien peca de omisión es decir el Partido Popular aquí tenemos a Carlos Media yo afirmo que está repleto de gente honrada él es uno de ellos gracias el Partido Socialista también entonces lo que yo os llamo a vosotros a la gente honrada del PSOE y del PP es decir esto no lo podéis seguir consintiendo y tenéis pero escucha tenéis que ser exigentes internamente yo sinceramente digo para Carlos déjame que acabe yo es que no lo consiento déjame que acabe déjame que acabe déjame que acabe tenemos un Partido Socialista que la ha liado de manera absolutamente impresionante y las cantidades son estratosféricas es el caso de corrupción más grave de la historia de España seguro el de los seres de Andalucía y los cursos fijo ha dimitido alguien quiero decir alguien alguien ha asumido la responsabilidad política de la cuestión es decir quien ha asumido la responsabilidad del saqueo de las cajas de ahorro tampoco tampoco otra cuestión en el caso del Partido Popular ahora mismo tres tesoreros imputados es decir no hay nadie no hay nadie en la ejecutiva del Partido Popular el secretario general que diga oye que hemos tenido esto en nuestro cargo y no nos hemos enterado yo no voy a decir mira yo no voy a decir os voy a dar la respuesta oficial del Partido Popular es que es algo que hacía Bárcenas y que no vale no me voy a meter en ese lío pero oye no te enterabas de todo lo que hacía tus tres tesoreros a lo largo de tantos años pues sinceramente te digo yo creo que no y entre otras cosas no pero hay una cosa la respuesta es una trapa saducea antes de que me respondas no porque no te quiero meter en líos ¿por qué? dice si si se enteraban ya y si no por responsabilidad porque le has dado más poder y tal no no y la segunda y la segunda si esa gente no se enteraba ¿qué garantía qué garantía tengo yo ahora de que por ejemplo la Secretaría General Mayor de Cospedal preside una comunidad autónoma ¿qué garantía tengo yo de que se esté enterando de lo que hace su director general de no sé qué si no se enteraba de lo que hace el tesorero pero Rafa eso es como no no es que es así pero eso es hacer trampas al solitario por eso te digo te pago déjame pero hay varias cosas que no puedo estar de acuerdo contigo en primer lugar es evidente que en el caso de Bárcenas está en la cárcel no ya bueno ya no está en la cárcel bueno ha estado eh cuidado prisión provisional por un año y ocho meses que hay etarras que no están ni un año de prisión provisional que todavía no hay juicio que le pueden caer quince o veinte o cien lo que sea pero de prisión provisional ya está un año y ocho meses que no la ha estado nadie que es muy difícil estar en la cárcel un año y ocho meses sin juicio en el caso de los tesoreros lo que es evidente es como yo pongo el ejemplo habitual yo estoy una comunidad de vecinos tú pones al presidente y cuántos hemos eh puesto dinero todos los meses el presidente de la comunidad de vecinos va todo va bien te fías de él te fías de él y de repente al mes siguiente oye que este se ha ido para allá con no sé cuánto dinero y nadie es que ni siquiera te paras a pensar que lo que estaba haciendo era irregular y ese ejemplo no no claro pero el paso que te quedas es perseguirlo hombre claro bueno y eso es lo que se está haciendo y en este caso lo que sí que creo que es evidente que una vez que ves que quizás había pocos niveles de control o que era fácil de de tener una iniciativa de un solo individuo porque no estamos hablando de uno de abajo claro estamos hablando en una jerarquía de cualquier organización la pirámide es la que decide y encima tuyo hay muy poca gente y puede que tengas tal autonomía de actuación que al final dices nadie se va a dar cuenta como soy yo el que me controla a mí mismo la lío es decir yo creo que ahora hay más control ha habido errores seguramente y ahora no creo que se pueda volver a dar esa situación y luego también yo creo que estamos persiguiendo de forma clara en el mismo caso de que hay que recordar que el caso Bárcenas digamos que lo zanja el gobierno de Zapatero lo de Rajoy querrás decir no 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 en la primera en la primera instrucción que empieza con el gobierno de Zapatero etcétera etcétera los juzgados terminan diciendo que no que no había ningún problema con con Bárcenas y es el propio gobierno de Mariano Rajoy que una vez estando en el gobierno se vuelven a iniciar diligencias por nuevos casos y es cuando va a la cárcel pero yo os lo recuerdo tiempo no no sí sí es que tiempo por aclarar pero que te digo que a mí me parece que es lo que tiene que ser es que me estás diciendo entonces que el gobierno de Zapatero y el gobierno de Rajoy son los que mandan en el juez de instrucción yo te estoy diciendo los tiempos bueno yo eso lo sabía yo te estoy diciendo los tiempos no no te estoy diciendo que en el momento en ese momento se zanja yo soy con el gobierno es decir que si el partido popular hubiese querido esconder o tal hubiera intentado hacer otra cosa y no es así a ver lo que también está claro es que en principio los partidos políticos en este país y el partido popular también en particular lo primero que hacen es protegerse a sí mismos porque hay muchísimo juego para ellos en el poder y creo que su interés como estructura primero antes sobre los ciudadanos y también porque crees en la gente sí pero tú piensas pero a ver pero en un país normal tú crees de verdad que te entera el país se entera de que la policía está investigando yendo a la sede del partido que está en el gobierno ahora mismo y nos quedamos tan panchos pues no es una cosa muy normal ni muy razonable y las que te parezca tampoco es normal saber que el partido ha pagado con dinero negro las reformas en su sede tampoco es muy razonable o sea los partidos han funcionado y el partido popular en concreto también en este caso que es el que estamos hablando han funcionado de verdad al margen de lo que era lo que la decencia exigía y lo que encima lo que se pregonaba por otros lugares yo es que sinceramente y creo que al principio en ese sentido no estoy de acuerdo hasta que no se pudo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo por lo mismo porque a lo que te voy porque quien es el máximo responsable de una organización tú puedes tener mil motivos de trabajo y de actuación pero si tú tienes un tesoro en el que confías y que crees que lo está haciendo bien delegas en él ¿cuál es el problema? yo os lo digo porque yo he conocido gente que ha compartido con él en su labor política de Cantabria que le conocían decía los primeros sorprendidos somos nosotros porque es que cuando venía que ha venido a Santander en alguna ocasión cuando venía era todo lo contrario a lo que parece que ese gasto y tal no, no era un control tremendo no te dejaba gastar aquí no gastaba aquí tal o sea era un profesional tremendo los primeros sorprendidos somos nosotros y eso es así de triste y de en esa situación dices bueno yo me fío porque creo que esa persona es honrada ahora se ha demostrado que no que lo crujan claro pero eso es lo que tú has dicho que lo crujan pero desde que se detecta que esto va a regular hasta que alguien dice que lo crujan ha pasado mucho tiempo yo digo que lo crujan no, no se ha entendido perfectamente pero la reacción yo entiendo y eso estoy totalmente de acuerdo contigo alguien te puede engañar un cargo de confianza puede salir de rana vamos a mirar la historia la cantidad de traidores que ha habido a personas que pensaban que esas personas serán fieles pero lo que sí puedes esperar de un partido político y de cualquiera es que cuando tú detectas eso catapulta catapulta pero vamos a ver lo que se hizo en el momento que dio tal se apartó no, no vamos a ver no solo es eso no solo es eso al autor que en este caso de Barcelona se le más o menos bueno se tardó lo que fuera pero es que hay una cuestión que es la responsabilidad la responsabilidad política es decir vamos a ver hay algo que es evidente Carlos no se trataba de mil euros eran unas cantidades gruesas que alguien en el partido se podía haber mosqueado y decir oye es muchísimo dinero Rafa es que vuelves a partir de un hecho que no es cierto es que ese dinero no ha ido al partido popular ese es el tema es que estáis partiendo de un inicio que no es el correcto es decir la actuación de esta persona no es que dejaba el dinero en la caja y luego se le llevaba es decir que no es así bueno oye Rajoy dijo que algunas cositas son ciertas hombre claro como puedes organizar una mentira con medias verdades la cuestión la cuestión está tanto en el caso de Andalucía como en este sitio oiga tiene que haber algún responsable político que diga la responsabilidad política es mía por culpa invigilando por no estar dependiente de ello es decir y eso está ocurriendo en todos los países hace dos meses ha dimitido un ministro de Portugal por eso porque los subordinados suyos directores generales con tema de fin de los contratos la liaron es decir yo me siento desautorizado yo era el responsable de este departamento es que eso mismo ha de ocurrir en un partido político y eso debía ocurrir en la ejecutiva nacional del PSOE y en la ejecutiva nacional del PP porque es que además eso es un gran ejemplo es decir lo que tenemos lo que tenemos son precisamente continuamente ejemplos contrarios y es un problema de nuestra sociedad que los de arriba las élites no dan buenos ejemplos a los de abajo es decir como se le va a exigir al de abajo un buen comportamiento si los de arriba dan mal ejemplo es decir oye eso es algo eso es algo es que es básico en una democracia occidental eso ocurre todos los días ocurre recurrentemente en Inglaterra ocurre en Francia en todos los sitios es decir oiga usted dimite no es autor de nada no ha robado pero la responsabilidad política suya asúmala es que en España nadie asume la responsabilidad política ese es un problema muy grave los mensajes que se dan son fatales son nefastos y al final que necesidad tienes tú de estar aquí escuchando estas cosas cuando podía ser podía ser muy distinta decir oye pues pasó la secretaria general de entonces presentó su dimisión porque tal y entonces las cosas serían de otra manera pero claro yo perdón un momento yo creo que él tiene que escuchar lo que le diga la opinión pública y estará centrado o no lo que si es verdad y para canjar el tema que yo soy el que lo llevo los ciudadanos están hasta las narices de la formación de los seres del Gürtel de Valencia de esto de lo otro de Galicia de lo del país de Jordi Puyol no del Golfo de Jordi Puyol que se han quitado el nombre ahí está el Golfo de Rosas y ahora ya no es ahora es el Golfo de Puyol hasta ahí y es verdad que luego y es una verdad que la gente lo dice en la calle que es donde se palpa y se nota que dice ¿cómo es posible que la señora Cospedal haya cometido tantos fallos en querer explicar algo que tiene muy poca explicación? quiero decir en el despido no despido no lo otro y esas cosas y eso lo he terminado y voy a cerrar y eso es lo que le queda en el sentir a la gente de la calle no a los niveles políticos vuestros y cómo es posible que la señora Susana a dos que tiene imputados los ha metido ahora en el gobierno para tenerlos aforados que es lo que estaba diciendo ha destituido a los de Izquierda Unida y se coge de allí a algunos a dos que ahora tienen que pasar por el juzgado y van a dejar de pasar por ese juzgado que conviene y van a tener que ir por otro y a partir de aquí quedan dos minutos para cada uno no más ¿cómo veis las elecciones en Cantabria para el 22 de mayo? yo muy entretenidas me sobra el resto voy a decir que va a estar muy entretenido porque va a estar muy divertido me parece que va a haber volveremos a tener mayoría absoluta y va a estar muy divertido una cantidad de siglas va a haber por ahí sí, sí lo que quieras pero al final el Partido Popular obtendrá la mayoría absoluta y nos vamos a divertir mucho la próxima legislatura ¿seguro? yo estoy convencido ¿seguro? convencido a mí las encuestas que no son de fiar me dicen de que mayoría absoluta del PP nada vale, bien yo solo te digo una cosa en las últimas elecciones generales el Partido Popular consiguió cuatro diputados y el PSOE uno pues yo es que del PSOE sé que tengo un poco y para conseguir cuatro diputados necesitas en condiciones normales el 75% la intención pero hay nuevas siglas que arrancan con mucha fuerza y que de momento las encuestas les dan lo que quieras pero yo te digo que vamos a tener mayoría absoluta en Cantabria y que va a ser muy divertido y porque va a ser muy divertido va a ser muy divertido porque cuando vea que yo soy el presidente de Cantabria es lo que le va a pasar va a ser divertido porque se va a quedar la cara estupenda no, a mí me gustaría me gustaría verte a mí me gustaría verte bueno, me gustaría verte diputado yo no sé si estaré diputado o no pero a mí me gustaría verte diputado pero creo que lo tienes crudo pero bueno yo pienso que está claro que es un trabajo cotidiano y que es complicado pero la preparación la tenemos las ganas también la tenemos y creo que el respaldo de Ciudadano también con lo cual a mí no me sorprendería ser el próximo presidente bueno, después de estos minutos de propaganda del Partido Popular y de estas cuñas los tuyos no sabemos si te presentas yo te voy a contestar después de estas cuñas publicitarias del PP y UPD yo solo voy a decir una cosa ya lo he dicho más veces hace el año pasado se inició el 1 de enero y en España en España había un solo rey y en el Vaticano había un solo papa y acabamos con dos reyes y con dos papas el año con lo cual que nadie me pregunte por las elecciones de mayo de este año porque no sé lo que va a pasar ni creo que nadie lo sabe y creo que a todo el mundo le va a sorprender los resultados ya te digo yo casi a todo el mundo le va a sorprender los resultados seguro 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 que estás entonces con Carlos Bella no, no, que van a ser sorprendentes estás entonces con Carlos Bella que la sorpresa sería no, hombre, no que tuviera la mayoría absoluta esa sería una gran sorpresa esa sería la sorpresa que comparar a editar a la mayoría absoluta sería un sorpreso claro, eso es lo que me estás diciendo entra dentro del improbable que va a ser sorprendente y divertido puede pasar de todo es clarísimo es decir nosotros somos el partido porque es que a mí me no, pero Rafa me hace mucha gracia que gracias a Dios la gente ya no se cree en las historias adiós gracias sí, sí pero que digo que a día de hoy que a día de hoy por mucho que queráis o no queráis el Partido Popular tiene un respaldo mayoritario en Cantabria y mayoritario en España y eso se va a seguir manteniendo porque no hay nada que cambie esa situación sí, hombre yo lo que le voy a asegurar a la gente es que la bahía de Santander de Picos de Europa estarán también en Cantabria cuando no es gobierno del Partido Popular que eso no va a desaparecer bueno, depende hay algunos puertos depende del puerto que hagas te puede hacer desaparecer una bahía y si no, pregunto eso no a los de Santoña estén tranquilos los ciudadanos de Cantabria pregunto a los de Santoña toda la bahía será igual de bonita los Piscos de Europa la próxima 78 millones de inversión pública te invito y además y un riesgo de 150 así sin anestésia me gustaría hablar de eso me gustaría hablar de la Zote de Cantur y de estas cosas me gustaría que estigues aquí de Néstor Martín también me gustaría hablar y de Tomás Gómez el autor de la parte de Parla es una historia muy curiosa ya os la contaré es que hay muchos temas nos hemos ido a Tomás Gómez y lo tenía yo preparado para hablar de Tomás Gómez faltan programas no, bueno, empezamos a hablar de Falchén y tal bueno, pues, amigas y amigos aquí os dejamos con este socaire ya habéis visto lo que ha dado de sí ello nos hemos ido con la corrupción nos hemos ido con el último tema para Cantabria la verdad que entiendo que la cosa va a estar bastante cruda pero para los que están y para los que van a llegar y esperemos que la próxima semana tengamos otros tertulianos hablemos de Cantabria y menos de la nación se nos ha pasado algo por alto que es el pacto antiterrorista que es muy importante y hoy otra vez ha habido otro atentado de los musulmanes estos mal llamados y jadistas que la verdad ponen la carne ponen la carne en el hervidero pues nada dejándolo aquí muy buenas noches que tengan ustedes una feliz día que lo pasen bien y que se preparen para los carnavales que las penas con gloria se llevan mejor muy buenas noches paseando por tus calles me encontré que lo pasen bien ¡Gracias!